Dormida El sueño de tu beldad Volviendo a recoger mis pasos Me duele el alma, quiero llorar Caminitos de ratura El tiempo no los borró Ven llegar a las paisanas Con sus trajes de color Pasando por Tomaiquichu A la perrichola y te va a embrujar Pero llegando a Caigüeyna El pilcomoso te va a salvar O algo tierra querida Amigo del que vendrá Tierra de lindas mujeres Que te esperan al llegar O algo tierra querida Oh ciudad primaveral Si es que ya no vuelvo a verte Siempre conmigo estarás Caminitos de ratura El tiempo no los borró Ven llegar a las paisanas Con sus trajes de color Pasando por Tomaiquichu A la perrichola y te va a embrujar Pero llegando a Caigüeyna El pilcomoso te va a salvar Juanico tierra querida Juanico tierra querida Amigo del que vendrá Tierra de lindas mujeres Que te esperan al llegar Juanico tierra querida Oh ciudad primaveral Si es que ya no vuelvo a verte Siempre conmigo estarás Juanico tierra querida Amigo del que vendrá Amigo del que vendrá Tierra de lindas mujeres Que te esperan al llegar Juanico tierra querida Oh ciudad primaveral Si es que ya no vuelvo a verte Siempre conmigo estarás Juanico tierra querida Amigo del que vendrá Tierra de lindas mujeres Que te esperan al llegar Juanico tierra querida Oh ciudad primaveral Si es que ya no vuelvo a verte Siempre conmigo estarás Juanico tierra querida Amigo del que vendrá Tierra de lindas mujeres Que te esperan al llegar Juanico tierra querida Juanico tierra querida Ah ciudad primaveral Si es que ya no vuelvo a verte Siempre conmigo estarás Juanico tierra querida Juanico tierra querida